Si, por fin todo me está saliendo bien ¿Qué pasaría si encontraran petróleo en tu casa? Muy bien, la respuesta es depende del país en donde estés Por ejemplo, si estás en un país capitalista como Estados Unidos El petróleo es propiedad del dueño de la propiedad en donde decía yo O sea que si quieres sacar petróleo de ahí tendrás que ponerlo de tu propio bolsillo Si alguien más lo saca es completamente legal Ahora, si vives en un país socialista como el mío o tal vez México El petróleo es de todos, así que en este caso el gobierno comprará tu casa y luego empezará a excavar ahí Ahora, por otro lado, si vives en un país comunista como Venezuela y tal vez Rusia Pues el gobierno te sacará a la fuerza de tu casa y empezará a excavar sin pagarte nada a cambio Bien, eso es lo que pasaría si encontraran petróleo en tu casa Y dime, ¿tú dónde vives?